Manu, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, papá? ¿Todo bien? Un gustazo. No, con gustazo. Bueno, gracias por el tiempo, por estar conectados. Le estaba diciéndolo a la gente. Una balda que ya tiene 15 años. Uno festeja 15 años, porque realmente cuando las chicas festejan 15 años es un gran festejo. ¿Usted cómo llegaron a estos 15 años? ¿Cómo lo reciben? La verdad que, bueno, justo nos tocó este año, tan raro para el festejo, que, bueno, la verdad que no pudimos festejar, digamos, el hecho de tocar en vivo y eso, lo que teníamos pensado. Así que, bueno, no se pospuso el festejo, digamos, festejamos haciendo música, lanzando ahora el último disco, pero bueno, nada, nos quedó el sabor amargo de todavía no poder tocar en vivo, así que, bueno, nada, va a pasar pronto, así que guardamos la energía para ese momento. Seguro, seguro. Bueno, ya vamos a llegar a ese quinto álbum, este material discográfico que lo estuve escuchando, estuve escuchando toda la discografía. Bueno, 15 años, ¿cómo arranca esto? Primero, ¿cómo arrancás vos con la música? ¿Qué te lleva a hacer música? ¿Qué te lleva a cantar? Bueno, yo particularmente, Illuminati es, digamos, la unión de varios grupos. En el 2005 empezamos, bueno, era bastante difícil editar un disco, sacar un material más de hip hop en ese momento, entonces, bueno, nada, así fue que nos juntamos entre varias bandas o grupos que veníamos más o menos todos de la misma zona, yo soy de Liniers, Ramos Mejía, San Justo, digamos, toda zona oeste de Buenos Aires que veníamos haciendo música hace tiempo, y bueno, en el 2005 fue que nos juntamos para grabar un disco, era mucho más fácil, digamos, juntándonos entre tres grupos distintos, armar un material que por ahí que hacer tres discos, entonces, bueno, así fue que nació. Yo particularmente empecé de chico también, siempre me gustó la música, y bueno, después con el hip hop, todo lo que es la cultura hip hop, los cuatro elementos, el break dance, el graffiti, toda la cultura de los DJs, siempre me gustó, entonces, bueno, ahí fue que arrancamos. Che, te consulto, esto por ahí uno lo escucha, y yo últimamente me he abierto, o por lo menos la pandemia me ha hecho abrir mucho musicalmente, si bien tenía ahí una raíz de hip hop, o me he metido en varias cosas, pero la pandemia, viste, por ahí estar en casa, como que uno se abre un poco la cabeza. Y recién me hablabas de cultura hip hop, que no incluye solamente la música, es algo como muy, mucho más extenso, que por ahí el público no termina de conocerlo del todo, ¿no? Sí, o sea, nosotros siempre hablamos, porque bueno, más allá de la música rap, que es lo que todo el mundo conoce, la cultura hip hop tiene otras ramas, otras vertientes, artísticas, bueno, como es el graffiti, que está muy vinculado, o sea, es parte de una misma cultura, bueno, lo mismo que el break dance, o sea, todo lo que es el baile, y bueno, y la cultura también de los DJs, de pasar música, eso de, por ahí, de desamplear, de sacar música de otros discos para crear música nueva, digamos, fue eso, bueno, nació en los fines de los 70 en Nueva York, y se expandió a todo el mundo, digamos, y cada, creo que en cada latitud, también incorporó cosas propias, y bueno, también nosotros con Illuminati, tratamos de que la música que hacemos tenga un sabor, un sonido de acá, de Argentina. Seguro, seguro. Voy a esto, no sé si está desenterado, y tiene que ver también con la cultura del hip hop, y cómo he recibido el hip hop por ahí, en la sociedad, y por ahí seguramente me lo vas a poder comunicar mejor vos que yo, o lo que sabemos nosotros por ahí, que estamos por afuera de la banda, y del género, se armó un quilombo este fin de semana, el fin de semana que pasó en Rosario, había un festival de hip hop, bueno. Lo vi, lo vi, lo vi. Y ayer lo hablábamos en la radio, en Vorterix, en nuestro programa, y decíamos, y uno de los chicos que es muy del género, y es muy seguidor, y me ha pasado muchos discos, me decía que como que muy bastardeado por la sociedad en general, el hip hop, es tomado como un género que se lo fue bastardeando, de aquel 2005 a hoy, ¿eso cambió, lo pueden cambiar ustedes? ¿Cómo lo ves? Y sí, yo creo que cambió, cambió bastante. No sé, te cuento, te cuento una anécdota, nosotros ensayábamos en la misma sala donde ensayaba el más fuerte, en Ramos Mejía, y bueno, era, o sea, imagínate una sala metalera, te veían todo y nos hacían, eh, pantalón cagado, por la ropa ancha, ¿viste? Nada, un montón de cosas que creo, que, digamos, que sí, que al principio te veían como, ah, estos están queriendo hacer, jugar al, hacerse el rapero, no, digamos, como que no terminaba, y bueno, por ahí también las primeras, los primeros exponentes que salieron de acá, Yacimel, Lilia Kuriaki, eh, por ahí, ellos sí recibieron, digamos, como, como lo peor, porque fueron los primeros que arrancaron haciéndolo, eh, y bueno, nada, eh, yo creo que con el paso del tiempo, nosotros desde nuestro lugar, siempre por ahí vinculándonos con, con bandas de reggae, de rock, de otros palos, también como que, eh, nos hizo ganar un montón de respeto de músicos de otros palos, o, o hay gente que no escucha rap, y por ahí escucha Iluminate, entonces nos dicen, che, yo no, el, por ahí los descubrí por ustedes, porque crearon un tema con el Piti, o esto, o cosas así que, que creo que también ayuda a expandir la cultura. Seguro, seguro. Che, Manu, bueno, vamos a hablar un poco de, de, de ustedes, de la música que hacen, y a la hora de escribir, eh, ¿cómo es? Porque son, me decías, es una reunión de tres bandas, después se fue por ahí, eh, mutando, fueron cambiando por ahí cuestiones de ustedes, pero, eh, ¿cómo es a la hora de, de crear? Porque me imagino que a la hora de crear, y, y de ser varios, es difícil, eh, terminar de redondear, o llegar a una conclusión todos juntos. Eh, sí, eh, siempre, digamos, intentamos mantener una temática, una canción, o, o, o la idea que queremos expresar, o por ahí que uno tiene, y que propone en el grupo, che, quiero hacer algo así, que se me ocurrió, que esto, y, y bueno, sí, como decís, es lo más difícil, pero también, eh, ya es una relación de años, nosotros nos conocemos, y, y también sabemos, eh, por ahí, no criticarnos entre nosotros, pero corregirnos por ahí, o, o, muchas veces en el rap, como tiene tanta letra, eh, por ahí, por completar una frase, o por, o por hacer que rime, se utilizan ciertas palabras por ahí que, que llaman mucho la atención, digamos, que esa palabra en el contexto, la de Sisi ya, eh, digamos, es como que, se pierde el hilo, no sé, te digo una palabra, no sé, como hablar de Dios, o decir, es como que son palabras, viste, que, que llaman mucho, entonces, que a veces intentamos, che, me parece que esta palabra acá no va, porque, qué sé yo, se pierde el mensaje con esa palabra, o, o si la cambiás por esta, queda mejor, eh, creo que entre todos también hacemos ahí un, un laburo con eso, eh, y eso, y pulir la letra, el mensaje, intentar, eh, nos vamos de grabar, igual, listo, ya está, quedó así, eh, somos bastante perfeccionistas también, y, y bueno, lo mismo con la música y con, con las letras, como, eh, intentar que, que quede, que quede un mensaje, intentar redondear esa idea que, con la que se llevó a cabo el tema. Seguro. Eh, voy a vos, particularmente a vos, cuando, cuando te ponés a escribir, qué, qué, qué cosas te, te generan o te influencian a la hora de escribir, y si sos metódico, tenés un método a la hora de escribir de, de horarios, de lugares, y demás cuestiones, o, o te agarra y lo escribís en cualquier momento. Eh, sí, no, creo que es un ejercicio también escribir, eh, digamos, hay que, hay que ponerse, hay que insistir, digamos, a, a, a ponerse, sentarse, y a veces, bueno, no siempre salen las ideas tan fácil, o no siempre, eh, se enganchan las palabras tan fácil, uno empieza a escribir, y, y bueno, nada, a veces, eh, salen cosas, eh, rápido, una frase que está buenísima, y eso ya, te encadena con otra cosa que venías pensando, y, sale, por eso yo intento escribir seguido, como, como mantener un, eh, no sé, en la semana ponerme una vez, o, o cuando estoy escuchando música, o un tiempo que tengo perdido, ponerme a escuchar, algo, siempre tenemos, eh, pistas o cosas, ideas que estamos haciendo, entonces, eh, qué sé yo, por ahí en cualquier momento libre que tengo, me pongo a escuchar algo, y, y, bueno, se nota cuando por ahí pasa, un tiempito sin escribir, después, cuesta también retomar, es un ejercicio, eh, como andar en bicicleta, o hacer gimnasio, o cualquier cosa, entonces, por ahí a veces cuando uno se deja estar un toque, y no escribe seguido, eh, después por ahí es, eh, cuesta un toque más. Seguro, seguro. Che, eh, bueno, el, el tema de, 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 de la letra, me decías que por ahí ustedes tienen una gran cantidad de letra dentro de un tema, no hay repetición, no es como que vos decís, bueno, viste, el orden de un tema, qué sé yo, inicio, estribillo, y más o menos, siempre conviene en un rock más o menos cuadrado. El tema de ustedes es como por ahí es todo una historia de una, que un libro, que no era en repetición, ¿eso cómo se logra con el tiempo? Porque no repiten en, en casi ningún momento. Eh, no, bueno, eso, intentamos, eh, nada, como que, aprovechar al máximo, eh, cada, cada participación de, de las voces, y, y bueno, eso, como decís vos, no repetir palabras, intentar, eh, no repetir, no decir lo mismo que dijo el otro, muchas veces nos pasa eso, que, que por ahí el otro che pensó la misma que, o tal frase que, no, bueno, cambiar eso, eh, nada, lleva su tiempo, es, 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 es una elaboración, como decís vos, por ahí un tema de rock, que la estrofa se repite dos veces, y listo, es la misma, y fue, eh, un puntero, me encantaría, me encantaría, pero, pero bueno, nada, tiene, tiene su gusto también, disfrutarlo, y, nada, cuando llegás al final de terminar una letra, eh, es una satisfacción, que siempre lo decimos, que es, eh, sí, sí, es como que, viste, lo disfrutás mucho, es una, como una realización, entonces, nada, está bueno, siempre el proceso cuando uno arranca, lo más difícil es arrancar, cuando, ya, por ahí, empezaste a escribir algo, ya después, fluye todo más, más fácil. seguro, ya voy a llegar ahora al quinto, al quinto, y te voy a derrepir, para que más veras el quinto material discográfico, eh, pero haciendo un repaso de los otros dos, cuatro, tenemos el primero y el segundo, en donde por ahí hay un hip hop bien puro, donde, no hay tanta mezcla, por ahí, de ritmos, un tercero, en donde hay mucha mezcla, donde, la verdad que se fueron a lo local, a lo folclórico, a instrumentos, nacionales, fuera de por lo que es el hip hop, y llegan a este, en el donde mezclan con un reggae, que está terrible, y queda una mezcla terrible, es buenísimo la fusión que hacen. Sí, yo creo que, bueno, fue un aprendizaje, como decir, nosotros aprendimos, aprendimos tocando, entonces, bueno, nada, yo creo que, desde el primer disco, hasta este último, hay una evolución, nada, en las letras, en la forma de armar un tema, en la forma de escribir, bueno, en la música, y siempre fuimos experimentando, como decir, por ahí, al principio, era salir con lo que, nada, con lo que, con lo que uno siempre quiso hacer, o lo que, lo primero que sale, y después también, empezar a jugar, a darnos cuenta que, eso, que podíamos grabar instrumentos, que podíamos, había un montón de, conocimos músicos amigos, que, también de otras bandas, que nos fueron diciendo, che, che, yo les grabo el teclado, esto, hagamos, entonces, bueno, también eso de colaborar con otras bandas, hicimos un montón de temas, en colaboración con otras bandas, o, o nos invitan a, a rapear en vivo, entonces, bueno, nada, es como que, todo ese crecimiento, eso, fue haciendo que, nada, vayamos aprendiendo, a hacer música de otra manera, y, y bueno, siempre está, digamos, a veces, escuchamos y decimos, che, estos temas son como, por ahí, como el principio, como los primeros temas de Illuminati, y están buenísimos, y, bueno, y ahora por ahí, se nos ocurre hacer otra cosa, y bueno, así llegamos a, a este disco versiones reggae, que, que fue una, una locura de, de Marito el violero, que él empezó a tirar la idea, que quería hacer unas versiones, y, y, bueno, que él venía más del palo del reggae, y bueno, dice, eh, la fuimos realizando, invitando un montón de, de, amigos de otras bandas, amigas de reggae, compartimos escenario, que, que nos fueron dando una mano, y, y pudimos realizar este disco, que, que nada, que fue como, nada, una satisfacción más en este año de, de pandemia, y con todo lo que pasó. Seguro, seguro. El disco sale en, en 2020, eh, lo pueden escuchar en Spotify, en las redes sociales de los chicos, también, seguramente están los links, después me lo vas a invitar al público, decía, más al principio, vos tenías por ahí seguramente un montón de planes, al principio del 2020, que no pudieron, no pudieron, llevar a cabo, llevarlo, en ejercicio, este 2021, ¿cómo los prepara? ¿Cómo están preparados ustedes para lanzar qué? ¿Qué, qué van, qué están preparando? Bien, la verdad que, eh, también nos dimos cuenta, tenemos un montón material, de material guardado, cosas que, temas que quedaron afuera de otros discos, eh, y que por ahí están buenísimos, que, que tenemos que hacer algo con eso, eh, bueno, también nosotros somos tres, tres raperos, tres en sí, eh, y siempre teníamos la idea de, de hacer un disco cada uno, eh, que también era, bueno, viste eso de, de poder escribir una letra completa, de principio a fin, y sacarse las ganas, y, y bueno, nada, y lo venimos realizando ya hace un tiempo, sac, o sea, son discos que venimos haciendo juntos, entre todos, eh, digamos, son solistas, pero con participaciones de, de, de toda la banda, eh, así que bueno, el de sac, ya está en el canal de, de YouTube de Illuminate, lo pueden escuchar, bueno, yo estoy preparando el disco ahora, mi disco solista también, que ya está terminado, que pronto va a salir, así que, nada, y tenemos un montón, como te decía, de temas, eh, que quedaron afuera de otros discos, y también ideas nuevas, que, que fuimos preparando, eh, así que bueno, nada, no, no queremos prometer nada, pero seguramente algo, algo nuevo este año salga, así que, nada, como no se puede tocar también, o está más difícil la posibilidad de tocar, y eso, así que nos da más tiempo para, para escribir, para hacer, para, para escuchar música, para hacer ideas, eso justamente estaba por preguntar, el tema de, de tocar en, con protocolo, y demás cuestiones, eso es lo que piden, eh, las autoridades, idea de hacerlo, o no, no, no hay idea todavía. Por ahora, o sea, no tenemos nada, nada confirmado, queríamos, teníamos ganas de, de hacer un show, por streaming, para, nada, para presentar el disco, la salida reggae, que bueno, que no tuvo su presentación, digamos, oficial, como si tuvieron el resto, así que bueno, ahí ya venimos trabajando algunas ideas para hacerlo, pero bueno, todavía no hay nada confirmado, también está muy variable esto de, eh, que se puede, que no se puede, que se va a cerrar, que esto, entonces, bueno, nada, eh, disfrutando también de, eso, del hecho de, de que ahora, bueno, esto, poder hacer una nota, por, por las redes, y, y aprovechar también para, para hacer otras cosas, que, digamos, que tienen que ver con la música, pero que por ahí, eso, tocar también te lleva una, una energía, un, eh, nada, ahí la prueba de sonido, el show, esperar a que llegue el show, todo ese tiempo, digamos, que siempre pasa, y que bueno, nada, hay que aprovecharlo para hacer otra cosa, mientras. Seguro, seguro, eh, Manu, ¿qué escuchabas, o, cuando eras muy chico, porque me hablaste anteriormente de Yacimela, me hablaste de, de los Gilia, eh, vos eras del, del palo del hip hop nacional, de ese palo, o escuchabas cosas de afuera? Eh, no, siempre, escuché de, de todo, eh, música de rock, los, los Kajs, los Decadentes, o cualquier banda, de música que se escuchaba, y, y con el hip hop, bueno, era difícil en esa época, sin internet, por ahí descubrir artistas, o conseguir música de afuera, eh, así que era, un, un, un tesoro muy preciado, cuando alguien te compartía un disco, o, eh, bueno, por eso entre mucha gente, del hip hop, de hace muchos años, eh, nada, era eso, compartirse música con alguien, o, o buscar un disco, o ver un sello, y averiguar de ese sello, para ver, qué otros artistas tenían, eh, bueno, acá estuvo también, nació un hip hop, eh, que fue un compilado, eh, que salió en el 97, creo que, que también le dio mucha difusión al género, y, bueno, nada, yo también iba a ver esas bandas, eh, de, de chicos, así que, bueno, nada, siempre, siempre investigando, y, y, y así, digamos, atrás de, tratar de aprender, ahora por ahí, con las redes, y con internet, es, es mucho más fácil, eh, así que, bueno, hay que aprovechar esas, esas herramientas. Me, me dejás picando el tema del formato, eh, digital o material físico, el disco físico, no sé ustedes qué opinión tienen, como banda, las ganas de sacarlo, material físico o no, y si tenés una opinión en cuanto al sonido, si, si, por ahí no te copa, o si la verdad que por ahí no te importa mucho el tema del físico, y preferís digital, ¿cómo, cómo, qué pensás de eso? Eh, la verdad que nosotros somos, o sea, somos de la época de, de tener el disco físico, de ver el librito, de, de, de todo eso, ¿no? de, pero, bueno, nada, ahora también, como te decía, estas herramientas, que, digamos, tenés dos caminos, o, o negarte, y ponerte, digamos, a, a decir, ¿por qué ya no se editan discos, o de este formato? Pero, bueno, nada, yo creo que hay que aprovechar, eh, estas herramientas, bueno, este disco de la salida reggae fue el primero, que pudimos lanzar directamente, eh, en Spotify, eh, así que, nada, a través de las tiendas digitales, y eso, así que, eh, nada, fue un paso adelante, porque, por ahí, las, las bandas más nuevas, o de ahora, ya nacen con eso, con, con eso, con, con crearse los perfiles en las redes, y eso, y difundir la música por ahí, eh, así que, bueno, nada, aprendiendo, digamos, también a, a manejarnos con esto, y, nada, si se puede, se hará algunas copias del disco físico, porque siempre, está bueno tenerlo, tenemos, los, los cuatro discos anteriores editados, entonces, eh, bueno, pero nada, por ahora, nada, ya está para escuchar, en las tiendas digitales, y el sonido, eh, creo que también hay que acomodarse, nosotros, eh, siempre, siempre laburamos con, con, con Juanjo Burgos, que es, nada, un ingeniero que laburó con un montón de, de bandas grosas de Argentina, del exterior, y, bueno, siempre estamos ahí, chequeando a ver cómo suena en tal lugar, cómo suena en tal otro, y, y bueno, nada, hay que, hay que acomodarse también a, a lo que la gente escucha, y lo que es más cómodo para escuchar. Seguro, seguro. Manu, invítame al público que nos estás viendo, al público que después nos va a ver en Instagram TV, lo que nos van a ver en YouTube, dónde pueden seguirlos, cómo pueden escucharlos, todas las plataformas que tengan para escucharlos ustedes. Eh, bueno, estamos en todas las, las redes como Illuminate, nos pueden buscar a Illuminate Creu, eh, figura en YouTube, en Facebook, Spotify, en todas las, en todas las redes, bueno, están los discos ahí, todos los discos cargados, en YouTube están los full álbums, de todos los discos, eh, así que, bueno, nada, nos buscan por ahí, y, y estamos ahora, bueno, presentando este disco, la salida reg, estamos muy contentos de, de, nada, haber podido lanzarlo, y, y bueno, como te decía, preparando música nueva también, y algunas sorpresas, así que, los esperamos a todos por ahí. Loco, agradecerte el tiempo, felicitarte, felicitarlo a través tuyo a la banda, eh, muy buena música, eh, y esperemos que en la próxima sea en persona, en algún lado en Buenos Aires, o acá en Rosario. Dale, muchísimas gracias, nada, un saludo para vos, para toda la gente de Rosario, eh, fuimos una sola vez a tocar, así que, esperamos, eh, poder volver, y, y visitarlos pronto, así que, bueno, como te decía, justo estuve leyendo esta semana, lo que había pasado en el evento de, de, de Freestyle, así que también, mi saludo, y me apoyo a, a los pibes, eh, que bueno, nada, eh, organizaron eso con, con el simple gusto de, nada, poder compartir, así que, bueno, nada, esperemos que no pase de vuelta. Esperemos, esperemos. Manu, te mando un abrazo, cuídate. Un abrazo grande, saludos. Pasá, Manu, de Illuminate, vayan a Illuminate, creo, eh, a seguirlos, en Instagram, en Spotify, lo van a poder escuchar, en YouTube, en las diferentes, las plataformas digitales, eh, y los que somos fanáticos de los materiales discográficos físicos, estamos a la espera de que la banda edite este último para poder ver el librito y demás cuestiones. Gracias.